Y la pregunta a todo esto es ¿Quién castiga la injuria y la calumnia en internet? Una deuda con una compañera de trabajo llevó a que la reputación en internet y redes sociales de Claudia Ardila de 27 años quedara en el piso. Comentarios que la catalogaban como ladrona y mentirosa comenzaron a aparecer en grupos de Facebook y WhatsApp. Se crearon perfiles falsos en los que enviaron mensajes que decía que estaba robando a mucha gente. Hay comentarios con groserías en los que me tratan de farsante, cuenta Ardila. Esta campaña digital en su contra le ocasionó perjuicios personales y profesionales. No tengo empleo y no puedo pedir una recomendación de mi otro trabajo. Las empresas a veces cuando hacen los procesos de selección buscan en redes y encuentran comentarios, afirma. Ardila fue víctima de la calumnia en el mundo digital. Un espacio en el que algunos expertos creen que la libertad de publicación de contenido necesita un mayor control. Y es que ofender a otros en redes sociales es muy fácil. Cualquiera puede insultar desde un perfil falso. Y gracias al anonimato, las plataformas terminan convirtiéndose en un blindaje para quienes lo hacen. El Centro Cibernético Policial ha recibido más de 4.000 reportes de injuria o calumnia solo a través de redes sociales desde el 2014 hasta agosto del 2017. ¿Qué opción es si una persona que es víctima de injuria o calumnia en internet? ¿Hasta dónde es permitido llegar a hablar mal de alguien en los entornos digitales? ¿Hay alguna diferencia si el delito se comete en redes sociales o si se hace personalmente? Lo primero es que quienes cometen injuria se enfrentan a una pena de 16 a 54 meses de cárcel y a una multa de 13 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, según lo establece la ley 599 de 2000. Para la calumnia, la condena puede llegar a 72 meses de cárcel. A pesar de que el artículo 223 señala que cuando alguna de las conductas se realiza utilizando cualquier medio de comunicación social u otro de divulgación colectiva, las penas respectivas aumentarán de una sexta parte a la mitad. No existe una disposición directa o especial para sancionar de otra forma este tipo de actuaciones cuando se cometen en internet, según explica Cristian Ramírez, abogado penalista, mágister en Derecho Penal y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Manuela Ventana. Se hace una referencia específica al agravante cuando se utilizan medios informáticos o de comunicación, pero no se configura un delito especial si se comete en esos espacios. Dice, no existen herramientas para que los usuarios puedan activar mecanismos que no necesariamente sean de la vía penal para proteger sus derechos, dice Ramírez. En lo que va del 2017 se han formalizado 602 denuncias por injuria y 287 por calumnia en redes sociales ante la Policía Nacional, según el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contradencional y Operativo CIATCO. Para Ramírez es necesario que se implementen acciones preventivas y no sancionatorias. Se debería crear disposiciones tecnológicas donde se pueda habilitar un sistema de plataformas de quejas para los usuarios, tener un grupo de investigación a disposición para que pueda bloquear el perfil y la información publicada, por lo menos de manera preventiva, señala. Hoy en día es muy fácil echar al piso la imagen de otra persona a través de las redes sociales. Gracias por ver el video.